Cuando el señor Felipe Calderón, expresidente de México, publicó el Twitter que publicó el día de ayer, les digo con sinceridad que yo no lo podía creer. Aquí está, mire, Felipe Calderón. Qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela. Parece que los entrenó Maduro. Mire, dale foco que no se ve enfocado. Qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela. Parece que los entrenó Maduro. Bueno, si fuera verdad que los entrenó el presidente Maduro, ganamos 1 a 0, papá. Si así llueve, que no escampe. Como dice, como decíamos en la Facultad de Medicina, si con agua se está curando, agua sigue le dando. Y una felicitación, de verdad, al entrenador de nuestra selección Minotinto, motivo de orgullo, el Chita San Vicente, un digno entrenador de nuestra Minotinto. Ahora, este bárbaro, este bárbaro, publica esto. Y lo hace, bueno, porque forma parte de todo este tramado de agresión a Venezuela. De agresión, de maltrato. Casi podríamos decirlo, de violencia doméstica, pero a la patria toda. La derecha venezolana, Capriles, López, Tintori, Ceballos, Ledesma, Mitzi, Capriles de Ledesma, que le dijo rata a nuestro presidente Hugo Chávez. Esa no la debe, esa no la pagas. No la pagas cuando sean las elecciones parlamentarias, no la pagas, Mitzi, Capriles de Ledesma. Tu marido agredió a los viejitos y a las viejitas que salían a la calle a luchar por sus pensiones dignas. Y fue a ese que tú llamas rata, que está en el corazón de todas y de todos nosotros, fue ese que tú llamas rata quien dignificó a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Que ahora más del 75% gozan de una pensión digna. Este tinglado que montaron, pues ya no lo pueden ni siquiera controlar.